Bueno ya vamos otra vez, miren, van vestidos para fiestas, un bonito vestido, miren, van también splash aromas de Victoria's Secret, lo que son cremas, verdad, zapatos, algunas cosas con nombre, y zapatos Aldo esos blancos, y vamos a ver esta, muy bonito diseño ese como el de Christian Dior, miren, está muy bonito, así de que igual este es una blusa bonita, miren, hay cosas de cosas que no los puedo, miren, que belleza de zapatos, este en la Goodwill, lo compré, nuevo está, igual miren, este bello vestido, ya les voy a mostrar, miren, que vestido tan precioso, para fiesta, miren, y los zapatos ahí están, porque le dan, como pueden ver, miren, que belleza, belleza, miren, lo que es belleza, miren, un vestido elegante, súper bonito, combinado con estos zapatos, miren, nuevitos están, costaron 7 dólares, 7.98 dólares, miren, esta blusa el otro día salió en un video de que les tomé en la tienda de segunda, está nueva, fíjense, miren, es de la Nova Fashion, se llama esa Nova Fashion, y me encantó, porque tiene un estilo como romano de las mangas con revuelos, miren, como de romano, miren, muy bonito está, así que muchas cosas van aquí que no se pueden mostrar todas, porque cuesta estarles grabando, ¿me entienden?, y estarles, porque a veces entra gente, o sale, y así no puede estar grabando, no, que por momentos, solo quería mostrarles, ¿verdad?, que, pues, yo hago las pacas de ropa, y clasifico las cosas, mando nuevo y usado, o sea, todo es para negocio y para regalar, así de que aquí van cosas también para regalar, ¿va?, y les mostraré ya en otro momento a ver cómo llevo la caja. Esta es la caja, como pueden ver, la caja que se va a mandar, van zapatos de hombre, cosas, va todo eso, esto es una caja de paca, en Guatemala le dicen pacas, es para venta, ¿verdad?, ustedes, este vestido no me lo van a creer, lo compré, gente, hace como unos siete años, en una segunda, y me costó cincuenta centavos de dólar, van a decir, guau, ese está mintiendo, pero no, así me salió, porque por libra compré en ese entonces, y miren, es un vestido que trae hasta su bufanda para ponerse la traje elegante, miren qué elegancia, eso es glamuroso, lástima que es x small para una súper flaca ustedes, y mis hermanas algunas son delgadas, pero es como demasiado para delgada, así de que esto me encontré, miren bella gente, aquí como pueden ver atrás hay un ropajal, que yo tengo cantidades de cosas, por eso ahí voy sacando, así que ahí vamos mostrándoles, como pueden ver aquí ya estoy sellándola, ya estoy sellando lo que es la caja, verdad, esa caja va azul, como dicen, llena, miren, miren, así de que por, le voy mostrando así como por procedimientos, ok, hola mi bella gente, quería mostrarles el video que les había dicho, verdad, lo que es la caja, opaca como le llaman, como pueden ver, esa caja, es la caja que llené, verdad, entonces ya está lista, no les grabé todo porque cuesta estar lo que es empacando, verdad, entonces no me concentro como para estar seleccionando, verdad, la ropa entonces por esa razón, verdad, no lo hice como por partes, por pocos, así de que ese es como el final ya, que ya la llené, pues dije yo les voy a mostrar, no, entonces ahorita lo que voy a hacer es ponerle de ese tape, miren, de ese tape, así que sean todos bienvenidos a este video, verdad, donde les mostraré, verdad, miren que no encuentro ustedes, cada vez que un tape es nuevo de pegar, me cuesta encontrarle lo que es la punta, pero aquí está porque querían mostrarle, verdad, ya está llena, ya tiene tape gris y tiene de este, entonces compré otro tape para ponerle porque tienen que ir bien pegadas para que, digamos, no se despeguen en cualquier cosa y que las cosas lleguen en buen estado, me entienden nunca, yo llevo años años de mandar cajas con esta compañía y nunca se me ha perdido, digamos ningún artículo ellos son muy, pero muy entregan todo, verdad, miren así que vamos ahorita a ponerle un por partes, como les digo este tape cuesta, se los juro cuesta, cuesta porque es así, miren como de papel, ve que es lo que sucede cuando son esos tapes te dan guerra es mejor del gris pero como no había ahí del gris dije yo le voy a poner de fíjense que no se va a poner esto me da guerra toda la vida porque eso es como nada más para ponerle el nombre miren a los paquetitos de ropas este se usa, gente, para ponerle el nombre a los rojitos yo casi nunca lo había usado aquí pero como me había sobrado algunos decidí en ponérselo y me gustó como le quedó como que le dio un cierto como es de papel como que le hace un cierto no sé cómo explicarle verdad como que le ayuda miren bueno seguimos disculpen que alguien me estaba llamando y me interrumpió verdad pero igual porque voy a salir así que este tape déjenme decirle que no es bueno para eso yo fui la que le había puesto miren pero les digo y les recomiendo que no porque cuesta verdad más que todo es para poner el nombre a los paquetes de ropa para eso les voltearé la cámara para mostrarles ok como pueden ver esta es la caja verdad ya está como le digo lista este si les aconsejo que es el que se tiene que usar el tape gris verdad entonces ese es el que yo uso para empacarla este fue el que me sobró donde puse el nombre algunas ropas verdad y ese es chicas y chicos bueno no quería hacerles un gran video porque es un video así bien corto así de que bueno hasta aquí termina el video verdad solo quería mostrarles verdad que ya estaba lista la caja y pues ya van las cosas esto va súper lleno para que las cosas lleguen para navidad verdad así que bendiciones para cada linda persona y se me cuidan mucho bye bye